Y ahora los confidenciales. En el caso del mayor general Hugo Carvajal, para el momento actual ha habido suficiente información y abundantes análisis. Por consiguiente, tan solo voy a agregar en este programa lo siguiente. Número uno, se trató, no hay duda de ello, del secuestro de una persona designada por el gobierno venezolano cónsul en Aruba. Si para la fecha el general Carvajal no había recibido el placer, la responsabilidad fue del gobierno holandés que durante dos años no lo hizo. ¿Por qué motivo? Si acaso estaba en desacuerdo con el nombramiento, ¿por qué no lo manifestó? Número dos, la detención del general y cónsul fue una celada montada por intereses muy sórdidos del gobierno norteamericano y de la ultraderecha colombiana. Número tres, fue un acto de provocación destinado a afectar la exitosa política del gobierno bolivariano en el Caribe. Número cuatro, la acción forma parte de una política orientada a crear una mala imagen, nacional e internacionalmente, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, involucrando a sus altos mandos, sin prueba alguna, en actividades de narcotráfico. Número cinco, las reacciones ante este episodio demostraron que existe en el país un sector de la oposición y medios de comunicación que actúan con desprecio hacia los valores patrios. Número seis, también se demostró que la Cancillería venezolana procede con eficiencia y responsabilidad cuando es requerida por políticas de Estado en defensa de la nación. Resulta difícil estabilizar la mesa de la unidad democrática. Y garantizarle futuro. Prácticamente existe en su seno una especie de conspiración para que desaparezca. Los llamados a mantener en pie al organismo chocan con las tendencias que consideran que ya la MUD cumplió su cometido, que está desfasada, que perdió su liderazgo y que pretender mantenerla equivale a prolongar su agonía. Por ejemplo, Antonio Ledesma llama a un debate en la oposición con el objeto de mantener la unidad, incluso con la MUD como ente conductor. En cambio, el almirante retirado Carratú Molina, desde una postura radical, cuestiona a fondo a la MUD, su política, con lo cual pretende buscar apoyo del sector estudiantil para activar lo que se conoce como la resistencia al gobierno constitucional. A la vez, voluntad popular, el partido de Leopoldo López presiona para el deslinde con primera justicia y acción democrática y considera que ese deslinde no se puede producir si continúa funcionando la MUD a la que considera que cumple un papel de apaciguador que favorece al gobierno. Para Acción Democrática y Primero Justicia, el problema no consiste en mantener a la MUD, sino en la definición de la política que ésta expresa. Lo que revela la actual situación es que dentro de un organismo unitario como el que existe es imposible conciliar políticas diametralmente opuestas. Una de ellas violenta de saltarse el marco constitucional y otra pacífica. Otro aspecto interesante a considerar es que los partidos que constitucionalmente y electoralmente gravitan más dentro de la MUD consideran que la prioridad son las elecciones parlamentarias del 2015, que cualquier otra política perturba ese propósito. Además señalan que el tiempo apremia y que lo que sucede actualmente en la oposición amenaza la posibilidad de participar con éxito en esos comicios. A lo cual se agrega que el chavismo está trabajando activamente y prácticamente sin rival en ese terreno. Esta línea es atacada por los radicales que la califican de electoralista y de facilitar las cosas al gobierno. Existe un informe que da cuenta de que el grupo jesuita de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP, articulado con directivos empresariales y algunos partidos como Primero Justicia, está actuando para condicionar el escenario de las próximas elecciones parlamentarias de 2015 como un espacio donde sus cuadros, estrechamente vinculados a ciertas ONG, puedan ocupar espacios políticos para promover, en caso de tener éxito, una especie de golpe parlamentario tipo Paraguay. Un sector empresariado con la participación de gente de Fede Cámaras avanza en el propósito de descalificar el diálogo nacional a partir de una vinculación efectiva con agentes del mercado. A tal fin, mantiene un estricto monitoreo de la situación política y económica, induciendo a través de supuestos estudios científicos y foros en torno a lo que califica de diálogo social perdido, difundiendo la especie de que el gobierno bolivariano del presidente Maduro ha perdido la gobernabilidad de la economía, por lo cual ha abortado el diálogo. KPMG, firma auditora que realiza los trabajos contables y asesora financieramente a PDVSA, tiene fuertes vínculos con su actual directivo Douglas Flynn, con la comisión de la Bolsa de Valores del gobierno norteamericano, lo que significa que parte de la información estratégica de la principal industria nacional está en posesión de estas entidades de los Estados Unidos. En recientes declaraciones en un foro aspiciado por la Organización Consejo del Atlántico, entre paréntesis OTAN, Jorge Piñón, actualmente director del Centro de Política de Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Texas, declaró que los Estados Unidos deben preparar un plan de contingencia para enfrentar un eventual fin súbito del programa petrolero venezolano Petrocaribe, que vende crudo a países del Caribe y Centroamérica en condiciones preferenciales. A su vez, David Goldwyn, presidente de la firma Goldwyn Strategic, autor de un informe sobre la actividad de Petrocaribe, dijo que los países caribeños deberían modificar su dependencia del petróleo para generar energía eléctrica usando gas natural. Goldwyn agrega que Estados Unidos se ha convertido en la principal fuente de suministro de derivados petroleros gracias al incremento en su producción. Ahora sería el momento para que la administración del presidente Obama ayude a la transición de la región en referencia de hidrocarburos al gas natural, creando una red fiscal. Si el apoyo por parte de Venezuela termina, se recomienda a Washington, en el informe, desarrollar una gama de políticas para ayudar a los países del Caribe y Centroamérica a transformar su actual esquema de producción de energía eléctrica. Ello se hace necesario, dada la posibilidad de que el apoyo financiero de Venezuela para las importaciones energéticas a la región se puedan erosionar de manera rápida. Nota especial. De esta posición se deduce que el problema y la solución tiene una clara orientación geopolítica para afectar la influencia de Venezuela en la subregión caribeña y centroamericana.